¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Este es otro de esos vídeos que surgen totalmente de la improvisación porque el otro día me di cuenta de que tenía 3 kilos de harina de espelta integral así que decidí experimentar un poco, me puse a mezclar la receta de los rollos de canela pero con la forma de un donut y que fuera un poco más planito y como resultado salió lo que vais a ver en este vídeo que no sé muy bien si son bagels o más bien son things porque yo los he hecho bastante delgaditos de todas formas creo que los bagels igual que los pretzels se cuecen antes de hornearlos entonces ahí ya hay una gran diferencia no sé si a vosotros os dará un poco de respeto intentar recetas con masas que necesitan levado o amasado pero os juro que es súper fácil, es que se hace en 10 minutos prácticamente lo que es conseguir la masa en sí se hace en 5 minutos luego tienes que dejar que suda, claro, pero ahí ya tú no tienes que hacer nada cuando hice esta primera prueba hace unos días hice una masa más pequeña también porque si no salía bien pues así no mal gasto tanto y con esa masa me salieron 3, perfecto para mis padres y para mí pero para el vídeo necesitaba más así que he multiplicado un poco las cantidades y con esta ya me han salido 7 y uno pequeñito que son perfectos para una cada día de la semana y es que aparte de enseñaros cómo hago la masa también os voy a dar 7 días de desayunos tanto dulces como salados porque desde hace mucho tiempo me venís pidiendo desayunos salados porque siempre que os enseño desayunos son dulces porque yo siempre desayuno dulce así que los salados que os enseño yo más bien los concebiría como brunch tipo si te levantas tarde y ya juntas el desayuno con el almuerzo o si tienes que almorzar fuera algo rapidito os enseñé en Instagram Stories el resultado de esa primera prueba y muchísimas personas me dijiste que compartiese la receta y yo os dije que probablemente acabaría siendo el vídeo de este domingo y así ha sido así que sígueme en Instagram si quieres participar de estas decisiones si te quieres enterar antes que el resto de los vídeos que voy a subir y así y ya me callo y os enseño cómo he hecho esta masa esta masa va a llevar harina de espelta integral, bebida vegetal o leche, pasta de dátiles, aceite de oliva y levadura de panadero esto ya me lo habéis visto hacer muchas veces vamos a coger un bol grande donde mezclarlo todo y comenzamos con 600 gramos de harina de espelta integral podría ser sino de trigo pero igualmente os voy a dejar el link de la que yo compro online si físicamente no la encontráis a esto le voy a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva las masas así siempre necesitan algo de grasita y el otro líquido, la bebida vegetal, van a ser 300 mililitros el ratio es de doble de harina que de líquido como la levadura necesita de un líquido templadito y este venía del frigo voy a meterlo en el microondas durante nada 20 segundos para que coja la temperatura correcta porque si está fría o si está muy caliente la levadura muere así que ya puedo echar unos 9-10 gramos de levadura seca que en mi caso eran casi 2 sobres y esta levadura es para pan, no la de pasteles intento evitar que queden muchos grumos y la dejo ahí reposando un poquito y el último ingrediente es la pasta de dátiles, 4 cucharadas que es opcional no va a salir un pan dulce pero su azúcar natural ayuda en el levado y el pan de molde tiene azúcar por ejemplo por último le añado como media cucharadita de sal en un ladito del bol y ya puedo verter la mezcla de la levadura veis que lo he hecho en el lado contrario de la sal porque no soy muy amigo le voy a dar una vueltita primero con la cuchara porque no quiero que la harina salga volando así que esto es un primer mezclado para que todos los ingredientes se repartan bien ahora podrías amasar con las manos pero yo tengo una máquina para eso la de los dos ganchitos siempre que trabajo la harina de espelta la amaso durante poco tiempo concretamente 3 minutos porque su gluten es diferente al trigo y puede quedar más chicloso si lo mareas demasiado así que pasado este tiempo paro tengo un poco de aceite aquí en las manos para que la masa no se reseque con el aire por si acaso pero aún así voy a tapar el bol con un paño húmedo lo mojé y lo escurrí muy bien y yo ya en plan extremo lo cerré al máximo con una goma elástica para que la masa suba la temperatura del ambiente debe ser templada como 30 grados y ahí se queda una horita como ya ha pasado ese tiempo podemos descubrir si ha funcionado y la masa ha subido como queríamos y ya veis que se ha hinchado bastante está más esponjosita una pena que le tengo que quitar todo el aire porque hay que amasarla, darle forma esta masa puede ser un poco pegajosita pero no hay que añadir más harina dentro de la masa tal y como está voy a estirarla sobre un papel de horno y además sobre un poco de harina de espelta extra así me aseguro 100% de que no se me va a quedar pegada y para que tampoco se pegue el rodillo pues un poco más de harina por encima cuando hemos dejado una hora reposando la masa se vuelve más blandita y manejable es muy fácil de estirar y cada uno verá el grosor que quiere yo por cada vez que he estirado he sacado dos baggers usando un aro un cortador de galletas circular veis que mi aro no es muy alto y la masa que corto no supera esa altura tampoco por eso digo que son como fins porque no son tampoco muy gorditos es recomendable echar aceite y o harina en el aro para que no se le quede pegada la masa y el sobrante me va a servir para reamasar y seguir haciendo círculos para el agujero del centro he usado una boquilla de manga pastelera por la parte ancha porque luego ese agujerito se va a hacer más pequeño así que de primera tiene que ser grande y esto se puede hacer con un tapón si no cualquier cosa voy a ir pasando los bagels que voy formando a la bandeja donde van a ser horneados porque en la mesa como que estorban un poco así que con cuidadito los voy colocando y voy a volver a amasar, a estirar a hacerlo más o menos un grosor similar yo lo hago a ojo porque no necesito un resultado profesional no los voy a vender y de nuevo cortar los círculos y el agujero central que aquí me di cuenta luego de que estaba usando el orificio pequeño en lugar del grande después lo arreglé voy a pasar estas otras dos masitas cortadas a la bandeja y ya sabéis reamasar, poner la superficie plana hacer el círculo se repite el proceso hasta acabar con toda la masa que ya os he dicho que salieron 7 y uno mini por no tirar el sobrante y esto de nuevo tiene que reposar una hora pero tapado igual que antes aunque no lo estéis viendo tapado una vez pasado el tiempo la masa se habrá expandido un poco por dentro estará más aireada y esto es opcional pero yo lo voy a pintar por fuera con huevo batido porque así quedan brillantes se le forma una capita exterior doradita si no tomáis huevo pues no hace falta pero es que lo quiero más que nada como pegamento para lo que le voy a poner encima a continuación y no me olvido de los de la otra bandejita voy a precalentar el horno a 180 grados y vamos con los toppings el primero va a llevar coco rallado todo pensando en lo que van a llevar dentro después al segundo le voy a poner almendra laminada este va a ser uno de los dulces porque muchos pasteles llevan esto encima el tercero va a tener encima nips de cacao que son trocitos de cacao crudo y le da un toque crujiente a otro le voy a añadir semillas de chía este es el que va a tener más aspecto clásico de bagel que suele verse con pincitas negras por encima el siguiente tendrá trocitos de tomate seco yo lo compro pues seco lo hidratamos en agua caliente hasta que está blandito lo escurrimos y lo conservamos en aceite otro pan va a tener queso rallado este es pecorino parecido al parmesano parece que se va a confundir con el de coco pero luego ya veréis que no encima del bagel grande marginado voy a poner cebolla pero en aros lo he cortado de forma que tengo las diferentes capitas y necesito círculos más bien pequeños así que estos son los elegidos para ir encima podría usar si no cebolla deshidratada por ejemplo pero no tenía al pequeñito le voy a añadir zanahoria rallada que vale tanto para dulce como para salado al tener toppings no quiero que se me tuesten enseguida en el horno así que voy a cubrir la bandeja con papel y aluminio para que se cocine pero no se queme y llevan al horno a la misma temperatura 180 grados durante 15 minutos y pasado ese tiempo le quito el papel de aluminio y los dejo desnuditos durante 5 minutos y aquí los tenemos ya hechos es conveniente que estén separados en la bandeja porque al crecer se juntarán más tengo aquí una rejilla para que se enfríen los panes esto es un poco por hacérmela profesional no es necesario y aquí los tendría listos ya sería ideal para invitar a mis amigas a desayunar o algo así que hubiese mucha variedad porque tú pones eso en la mesa y queda súper bien ahora que tenemos 7 maravillosos bagel things ¿beigles? ¿beigles? bueno decidme que nombre le pondrías vosotros de esos dos ya vas a enseñaros esta especie de una semana desayunando bagels que en realidad si soy sincera ha sido más un 24 horas comiendo bagels porque no soy capaz de mordisquearlo para el vídeo y luego guardarlo y comérmelo en otro momento no así que me ha diborrado allá vamos para el lunes tengo elegido el que tiene encima coco que veis que se ha quedado más tostadito aquí podéis ver cómo queda la miga del pan y yo la voy a tostar porque las tostadas me gustan calientes y crujientes y mientras esto se hace voy a preparar una especie de mermelada de frambuesas he cogido un puñadito de ellas y la voy a calentar en el microondas durante 20 segundos a esto le añado una cucharada de pasta de dátiles porque las frambuesas suelen ser un poco ácidas y así se irá formando una cremita más dulce súper rica pues como una mermelada vaya y la otra crema va a ser con skir que parece yogur pero en realidad es queso batido yo voy a apartar como media tarrina porque le voy a añadir coco rallado para hacer como una crema de coco que va a quedar bastante densita porque el coco absorbe mucho la humedad así que con dos cremas preparadas y las tostadas listas ya puedo ponerme a montar esto en una voy a poner la crema de coco que precisamente el bagel con crema de queso es muy típico y en el otro la pasta de frambuesas y como fruta acompañante le voy a poner kiwi que me encanta el contraste de estos dos colores y como toque final unas virutitas de coco para decorar y ya me puedo llevar esto a la mesa el martes vamos a elegir el pan que parece el típico bagel y este desayuno va a ser salado en esta ocasión también quiero que sean tostadas y mientras se hacen os enseño lo que va a ir encima en primer lugar voy a hacer un hummus súper rápido solo necesito garbanzos es como media taza y ya están cocidos además a esto le voy a añadir aceite de oliva virgen extra que se lo he hecho a ojo un chorrito de limón que para mí es clave en el hummus me encanta una cucharadita de tahini que es pasta de sésamo o bueno la crema de cacahuete es muy parecida también una cucharada de comino que también es bastante clave en el hummus y por último una pizquita de sal voy a triturar todo esto que serán nada 10 segundos lo probé y decidí poner un poquito más de aceite de oliva y una vez que lo vuelvo a triturar y está todo integrado lo voy a pasar a un recipiente donde guardarlo porque todo esto no lo voy a usar en el desayuno solo una parte y os enseño otra crema que van a llevar las tostadas esta va a ser de aguacate también la he enseñado antes en el canal y es parecido al guacamole tengo aquí un aguacate que lo mejor es que esté blandito ya pero este estaba súper duro lo que pasa es que no podía esperar a grabar en otro momento es lo que hay voy a poner medio aguacate en la procesadora junto a una pizquita de sal normalmente no haría falta pero le añadí aceite de oliva porque el aguacate estaba durito y también un chorrito de limón igual que en el hummus es importante un ratito después lo tenemos triturado y voy a pasarlo a un recipiente pero no todo lo que hay aquí sino como dos tercios o así quiero conservar un poquito de crema de aguacate para juntarla con otro poquito del hummus de garbanzo de antes y así voy a tener una tercera crema que lo que va a tener de diferente es jalapeños le añadí estos pocos que vi que me quedaban en el frigo por probar y me encantó el resultado es un poquito picante pero bueno buenísimo y ahora ya sí puedo pasar todo el contenido de la procesadora a otro recipiente y con las tostadas listas voy a poner en el plato las tres cremas y así te las puedes ir echando como quieras y lo voy a acompañar de piña que de lejos pueden parecer nachos y visualmente creo que este plato es el que más me gusta el miércoles vuelve a ser desayuno dulce y voy a tomar el pan con nips de cacao pero no lo voy a rellenar de chocolate porque ya mucho cacao los nips parecen bacon ¿verdad? como me daba miedo que me dieran problemas en la tostadora tosté solo la parte inferior y ya os enseñé en otro vídeo que me encanta tomar el plátano así en tortitas también y es simplemente cortarlo en rodajas en este caso medio plátano y ponerlo en una sartén de forma que se carameliza con su propio azúcar y en esto se tarda nada lo que ha tardado la tostada en hacerse como base voy a ponerle crema de cacahuete que es un poco salada aunque no tiene nada de sal añadida y por eso funciona súper bien con el plátano a la plancha porque le da ese contraste y el plátano como que está más desechito un poco como crema este relleno es de mis favoritos voy a acompañar esto de un poco de yogur este es el de soja con avena como fruta le voy a poner también unas cerezas y al yogur le añado unos frutos secos machacados que me encanta esa combinación y ya por aprovechar la otra mitad del plátano pues también para adentro el jueves vamos a ir con uno salado y he seleccionado el pan con tomate seco por encima que es de los que salieron más grandecitos este no lo voy a tostar lo voy a dejar así y os enseño la crema que le puse por encima de nuevo en la procesadora voy a poner olivas negras las que veis sobre la mesa esas que son bastante blanditas se deshacen súper bien y les he quitado el hueso claro y el otro ingrediente va a ser tomate seco que ya os dije que lo hacemos en casa pero también se puede comprar ya en aceite le voy a echar la misma cantidad de ambas cosas y ya una cucharadita de orégano voy a triturar todo esto y entre el aceite del tomate y el propio de las aceitunas se forma esta cremita de color marrón burdeos más bien la cantidad que he hecho da como para dos tostadas bien o una muy generosa que es la mía y como decoración y también para potenciar el sabor tengo unas hojitas de albahaca fresca como acompañamiento le voy a poner una manzana cortada como en chips o fries siempre tengo que desayunar algo de fruta y aquí va el cuarto desayuno listo para llevar a la mesa el viernes tocaba ya algo dulce y aquí voy a utilizar el pan que tiene almendras laminadas este también va a ir en formato tostadas así que me los llevo a la tostadora y mientras tanto voy a completar el plato con algo de fruta en este caso va a ser naranja que me encanta la naranja con chocolate aunque no me lo voy a comer todo junto pero bueno queda bonito también y una vez listas las tostadas os enseño la crema de chocolate que llevarás dentro es esta que os enseñé en instagram tv donde las cookies y que nadie se asuste porque el ingrediente principal son alubias rojas bebida vegetal según la consistencia que estés buscando una cucharadita de pasta de dátiles como endulzante una cucharadita de cacao y ya está sale esta crema que está buenísima y llena de proteínas naturales así que eso es lo que voy a untar en las tostadas la textura es como la de cualquier otra crema untable le puedes echar toda la que quieras sin pensar en si te estarás pasando porque sabes que estás tomando algo bueno para ti así que esto va en una tostada y a la otra le voy a poner crema de almendras podía también ponerle crema de cacahuete pero la almendra tiene un sabor mucho más neutro aparte el pan tiene encima almendras y bueno pega para completar le pongo unos arándanos y esto ya está listo los delfines de manas son más tipo brunch y para el sábado tengo el pan al que le puse queso rallado por encima este va a ser un bagel sandwich y le he puesto esto que es pavo en tiras en lugar de filetes pues en tiras tengo una sartén con un poco de aceite de oliva y ahí voy a cocinar el pavo que ya trae un poco de sal así que no le añado más y esta cantidad no es solo para mí es para mi familia también voy a dejar que se vaya haciendo le voy dando unas vueltas hasta que esté más blanquito y mientras tanto tengo por aquí un tomate cortado por la mitad y lo voy a cortar más en gajos como cuando corto la fruta sigo atenta a la carne mientras tanto y le voy a añadir un poquito de pimienta negra y ya con esto lo tendría listo ya tiene colorcito y voy a pasarlo a otro recipiente porque voy a seguir usando esta sartén le voy a poner un poquito más de aceite y voy a freír aquí el tomate porque crudo no beba mucho pero pasado por la sartén pasa a estar más dulce calentito claro voy a dejar que coja un poco más de color y cuando la piel se arruga ya lo tengo listo volvemos al pan y la primera capa va a ser una salsa de mostaza y miel entre comillas que va a llevar mostaza de la de verdad de la que tiene semillas y todo que ya sabéis que es un poco amarga entonces le pongo una cucharadita de pasta de dátiles para contrarrestarlo normalmente se pondría miel pero esta es la versión real food con esto tengo la cantidad justa para hacer la base de mi sándwich y encima de esto le voy a poner unas hojas de rúcula que es mi cosa verde favorita de ensaladas y eso pero bueno lo que a uno le guste encima va un poco del pavo que hemos preparado que es como un tercio del total después el tomate que con la sartén carameliza un poco está más blandito y ya para terminar le añado un poco de skir que en el lunes lo usaba como dulce pero es queso al fin y al cabo depende de con qué te lo tomes y en este caso va muy bien con el resto de sabores y actúa como pegamento para que esté todo en su sitio el resto del skir lo voy a consumir como yogur le doy sabor con la ralladura de lima que al final sabe como yogur de limón y ya tengo este desayuno comida completo y ya por último otro brunch ya me queda el pan que tiene cebolla por encima y vamos a poner dentro como tortilla de patatas pero de otra forma tengo aquí una patata lo ideal sería una patata de esas baby para mí pero tenía de las normales y voy a pelarla y a cortarla en rodajas en plan patatas panaderas las voy a cocer primero así que tengo aquí una sartén con agua que he puesto a hervir y teniendo en cuenta el grosor de las patatas en 5 minutos ya deberían estar hechas lo compruebo con un tenedor y ya se ve que están blanditas que se atraviesan así que una vez que les he retirado el agua les he hecho un poquito de aceite de oliva para saltearlas digamos que cojan un poco de gracia y sabor y cuando tienen buena pinta las retiro a otro plato y voy a reutilizar esa misma sartén a la que le he puesto un poco de aceite para hacer unos huevos revueltos tengo aquí dos huevos a los que le he puesto una pizca de sal a las patatas también y lo que trato de hacer es algo así como el truco viral de tiktok de la tortilla mexicana con huevo no sé si sabéis de lo que estoy hablando pero se trata de que antes de que cuaje el huevo pones el pan o lo que sea y así el huevo se queda pegadito voy a hacer lo mismo con la otra mitad y de esta forma luego el sándwich es más manejable porque el interior no se te va moviendo porque está pegado y teniendo ya esto listo podemos pasar a montarlo todo esto me recuerda cuando en sitios de comida rápida yo metía las patatas fritas en la hamburguesa decirme que yo no era la única que hacía eso y también se podría hacer con calabacín en lugar de patata pero esto es como la tortilla española digamos voy a ponerle un poco de pimienta y ya estaría esto lo acompañé de yogur con arándanos bebida de cacao y mango y esto ha sido todo espero haberos dado alguna idea nueva sobre todo en el tema de desayunos salados creo que nunca lo había hecho siempre que intentáis recetas mías me encanta, me encanta, me encanta cuando luego me lo enseñáis me lo pasáis por mensaje directo lo subís a stories porque ya sabéis que luego yo me hago una especie de collage con vuestras recetas y las guardo en mi corazón y en stories y nada más que espero que os haya gustado mucho mucho el vídeo y que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo